Buenos días, mis Liliana, buenos días, amiguitas. Hoy ya voy a recitar mi poesía. Madre, tú eres tu ursura, tus manos son mi ternura para darnos protección. Tu sonrisa es la esencia que marca la diferencia para entregarnos amor. Nos entibia tu mirada y la paciencia es tu aliada para darnos protección. Tantas horas de desvelo, tantas lágrimas y pañuelo para darnos amor. Tantas horas dedicadas y con sonrisas dibujadas amacando mi soñar. Tantas besos y abrazos fuiste creando tus lazos porque eres ejemplar. Gracias.